I was in the right place at the right time, I was in the right place at the right time, in the right place, I threw it searching now, in the right place, yes. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Otra vez aquí en Match Music! Como cada viernes, 20 horas, y también a través de nuestro Facebook Live obviamente, y a través de Iñaki Duran. Y a través de Marcos Álvarez, Igar Zaval. ¿Cómo estás negro, bien? Bien, medio dibujado. Si, ¿no? Lindas remeras de sequest, a mí súper campeones. Goku. Vos sos más de la época de súper campeones y yo más de Dragon Ball. Sí, me di toda la saga igual. ¿Por qué? Vos sos un grandote ya, medio bien. Un nerd, un nerd que creo que ya está maduro. Cada tanto lo engancho en Cartoon Network. Sí, obviamente. Hay que seguir viéndolo. Y cómo hay que seguir viendo este gran programa que se llama Pelagatos. Hoy tenemos otro de los grandes cantantes de la escena local de Argentina. De Lander, sí. A mí uno de los mejores cantantes, los que más me gustan, la verdad, con una voz súper soldera. Gran frontman. Sí, aparte baterista, toca la batería, canta. A la misma vez. Varios proyectos que él ya nos va a contar. Estamos hablando de quién, Lidro. Facu Peralta de Binky Man and the Natives. Aquí también cantantes de sesiones reggae, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y como siempre, música de la mejor. Hoy les vamos a estar presentando el nuevo video de los Illuminati, banda amiga. Que han pasado por acá también. Que están presentando la salida a su último disco. Y este último trabajo audiovisual. Así que también vamos a tener... Vamos a tener un video. Ya lo vi. Ah, ya por eso. Ya ni siquiera me da tiempo para... ¿Qué haces, Gato? Pero no le den la falta. No hay que tapar toda la cabasta, basta, salí. ¡Uy, se lo quiere comer! No me toques. Acá, no me molestés porque me venís siempre a molestar a mí. Yo no quiero que te metas más. Negro, tenemos las gato noticias. Vamos a arrancar, vení, Gato. Vení. Con el gato después vamos a tener las gato noticias. Y vamos a arrancar con un video en vivo en la radio como siempre. ¿Con quién? ¿Eh? ¿Con quién vamos a arrancar, Gato? Me parece que con profesores de tenis. ¿Qué es el tema, negro? No sé qué tema, vos mandalo. ¡Aplausos! ¡Bien, gracias, hermano! ¡Bien! ¡Bravo! Ahí sonaban los profesores de tenis. Una gran, gran banda de fans que hay que seguirla, ¿eh? Pueden grabar, por supuesto, en esos estudios, los mismos, en los que trajeron los profesores, info.pelagatos.com.ar y en esos mismos estudios se puede llevar alto material, ¿no? Gran material ahí en nuestro canal de YouTube barra FM Pelagatos, pero es momento de recibir a quién. Lo presentamos a él. Gran baterista, gran cantante, el señor Facu Peralta de Ben Guimán. ¡Bravo! Y de sesiones, ¿no? También. ¿Cómo andas, Facu? Todo bien. Un amigo de la casa, un gusto tenerlo aquí. Sinceramente, ¿eh? Un placer acá, la verdad. Le presentaba como otra de las grandes voces de nuestro país. Total. Mirá. Gran Froman, ¿eh? Gran Froman, por supuesto. Que aparte ahí con la bata, ¿no? Las cacerolas, la almohada. Sí, el oficio de ser batero. Así es. Y bueno, pará. Felicitaciones. Acaba de ser padre el señor Elena. Así es. De una hermosa nena, ¿no? Una potra. ¿Cómo se llama? Elena. Y también un aplauso para el negro, que va a ser padre. Va a ser amante para Chismi. Negro, querido. Un aplauso para Chismi, que está ahí. Y ya estamos en tratativas con Cobra, con... Ahora estoy cantando mucho la canción esa. Cómo me gusta la noche. Cómo no dormí la siestra, ¿viste? Y sí, bueno, empieza... Esto es así, ¿no? Pero bueno. Ya se viene la versión de Bingy Man and the Native de Canciones Cunas. Totalmente. Bien, ojo. Qué buena idea. Muy buena idea la que me tiraste. Bingy Man and the Native le canta a María Elena Walsh. Meets. María Elena Walsh. María Elena Walsh. Ojo. From Maisiel Island. Sería Bingy Man and the Babies. No, 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 no. Ahí está. Cerramos. Filmemos acá, ¿eh? Prepáren la papeleta. Firmalo, ¿eh? Todo es iluminado. Todo es iluminado. Sí, la verdad que feliz. Feliz, muy contento. Vino con dos discos debajo del brazo. ¿Viste que es la... Los bebés viene con pan debajo del brazo? Bueno, esta vino con dos discos. Muy bien, muy bien. Y bueno, vos es un tipo que está hace muchísimo en esto. Decíamos, cantante, baterista. ¿Cómo el pequeño Facundo empieza a meterse en ese mundo? De pibe, a cantar, a tocar la bata. Cara dura. Cara dura. Mi primera banda de rock. Mi primera banda de rock. Entre el Pucho y el Pucho. Porque en ese momento fumábamos. Porque yo cantaba. Yo siempre canté. El fútbol, ¿viste? Claro, ¿viste? Es como que... Es el loquito. Sí, sí, es el loquito, ¿viste? Es el más quiquilloso. Por ahí dicen que los cantantes son medio... La, 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 la. Pero no, no, no. Los bateristas son bastante rompecocos. Y nada, me gustó, me gustó. Dije, qué bueno que está. Porque uno le pone el sentimiento al instrumento, ¿no? No sé cómo debe ser la guitarra, el bajo también debe ser. Pero es como que está toda la terapia ahí. La terapia, viste, el fastidio. Y bueno, cuando querés darle con el reggae me ayudó a darle la sutileza por ahí, ¿no? Aprendí eso, pero me gusta el rock. Bueno, ¿y cuándo empezaste a cantar? ¿En qué momento fue que largaste ahí medio la bata y empezaste a experimentar con el canto? Y 2003, junto con unos individuos que en ese momento después le dimos, éramos fanáticos de Alberto Olmedo. Bien. Entonces, por una película le pusimos a Alberto Capelletti, una banda que se llamaba Alberto Capelletti, en 2004 que se inició. Deben haber videos de Alberto Capelletti en Pelagatos, en Radio Sinfoni, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Fuimos, sí. Siempre estuvo en San Isidro, ¿no? Siempre. Sinfoni, sí. No, siempre no. Bueno, yo me acuerdo de una que fuimos Juan, bueno, que son los Hampton. Los Hampton, los Hampton. Clamante Hampton. Donato, Gastón. Donato, bueno, ese día fuimos con Donato, Juan y Gastón, que éramos los cuatro, digamos. En su momento, no las voces. De hecho, con Hampton, bueno, tuve el privilegio de estar un mes. ¿Se echaron? No, me echaron a la mierda. No, no, había otra idea del proyecto de Hampton, entonces, nada, yo también como que arranqué con Bingaman. Estaba muy a full con Bingaman y bueno. Pero Alberto Capelletti empezamos haciendo funk, medio experimental, medio autista, así, medio, como que muy tranquilo y de repente muy furioso. Hasta que una vez se cruzó una armónica de Donato, porque Donato, uno de los Hampton, todos tocaban un instrumento, ¿viste? Gastón tocaba el... No sabía que tocaba el... Gastón tocaba la trompeta, tocaba el bajo, la viola, bueno, Juan, Juancito, la viola, todos cantantes, ¿no? Donato, el saxo y la armónica. Y una vez peleó una armónica. Pa, 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 ra, 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 ra. ¿Viste el de Iberen a Willy? Es Michael, ¿no? Es Michael Jackson. Y me metí ahí con... Ahí después empezamos a hacer un poquito más de re. Y ahí fue cuando yo me animé un poco a cantar. Siempre cante rock. Claro. Pero bueno, ahí es como que salí más de la bata. ¿Y cómo componés? ¿Tocás la batería y cómo hacés para componer? ¿Tocás la guitarra también? Básico. 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 ¿Y así componés? Sí, compongo con eso. O si no, es... ¿Viste? Me agarra un ataque de pánico y empiezo... Tengo una idea, tengo una idea. Agarro uno que sepa tocar. Para, para, para. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Esa es. No, no. Y ahí, ¿viste? Y hay bastantes temas armé así, de agarrar a algún amigo músico que sabe de notas y todo eso. Yo realmente soy medio autodidacta, bastante autodidacta. Y otras, sí, bueno, ¿no? A medida que con las notas básicas después la íbamos transformando con alguno que me daba una ayuda y así. Trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Trabajando en equipo. Y bueno, decías que ahí, gracias a ese tema, fue una de las primeras veces que le empezaste a dar un poco más al re. ¿Y cómo te fuiste metiendo también? No solo interpretándolo, sino también a la hora de escuchar. ¿Qué empezaste a escuchar a partir de ahí? Siempre vos Marley. Siempre vos Marley en principio. Y Reggae Nacional, lo primero, bueno, fue un disco que me fumé a full de Chala Rasta, con Juana. Chala Rasta. Uy, pero a full. Ese disco, ese disco me encantó. Me encantó. La voz de Christian, Todos los Vientos, todo. Y le di dur y dije, mira vos. Después, cafres siempre, pero vos Marley. Siempre he estado con Marley. Cuando tocaba rock, también he estado con Marley. Y ahí empecé a innovar más con lo que era el reggae internacional de afuera, ¿no? No solo jamaiquino, sino, qué sé yo, me gusta el reggae neozelandés mucho, de allá, que se llamó a vistas de Australia. Ahí fue cuando empecé a abrir ahí con el reggae. Pero siempre estuvo Marley. Siempre fue la influencia. ¿Y cuál fue la premisa para formar Bingiman? Ya, como decías, ahí tuviste esa experiencia con los Hampton al principio, y en paralelo se empezaba a gestar esto, que ahora es tu actualidad. ¿Cómo arrancó el proyecto? Después de salir de Alberto Capelletti y querer, bueno, formar, porque Alberto Capelletti venía como más tranqui, ¿no? Y yo quería formar una banda con más actividad, digamos. Y tenía ganas de tirar unas canciones que tenía ahí, unas ideas. Y con el guitarrista también que tocaba en ese momento, Santiago, en Capelletti, dijimos, vamos a formar Bingiman. Vamos a formar una banda de reggae, una que empiece siendo tradicional. No rasta, pero si viene el nombre, ¿viste? Es medio del diccionario rasta. Algo tradicional, algo potente, que suene con un sonido de afuera, en lo posible. Pero bueno, con los condimentos que tiene la música de acá, ¿no? Y fue de un desenlace con Alberto Capelletti, que ahí nos decidimos agarrar y armar un proyecto de cero. Es muy difícil armar un proyecto de cero. Es un abismo. Es un abismo. Es un abismo, pero bueno, la verdad que sirvió. Viste que siempre no hay mal que por bien no venga. ¿Y ya tiene varios discos encima? En la cabeza. En la cabeza los tenemos como cinco. ¿Uno de ellos? El primero es Puertas, el primero. Hicimos uno, hicimos, cuando recién arrancamos, porque arrancamos muy al revés. Nosotros arrancamos en el 2008. ¿Y en el 2007 salió en el disco? Claro, digamos. Empezamos al revés. Empezamos a creñar los temas, ¿no? De hecho, en Puertas hay temas del primer EP, digamos, que hicimos. Que están tocados de otra manera y, bueno, y los plasmamos con sonido más profesional en Puertas. Pero disco oficial uno, que es Puertas, que lo sacamos ahí con la ayuda de Urunda. Y que tiene un premio, ¿no, Negro? Sí, sí. En diseño y mejor disco, ¿no? En los premios que me gustan. Estuvimos en mejor arte de etapa y en mejor disco. Mirá vos, qué generosidad. No, muy bueno. Mereció, gran arte de etapa y gran, gran disco. Bueno, todavía sigue sonando, sigue interpretando. La verdad que hay algo que siempre me quedó medio en el tintero, que nunca hicimos una presentación oficial de ese disco, por, no sé, X razones, ¿no? Pero le vamos a hacer una despedida. Es buena, despedida oficial. Una despedida oficial. Vamos a ir a ver, entonces, este nuevo video que lanzaron los Illuminati que estuvieron hace poco aquí en el programa, que se llama El Tiempo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy fuerte! ¡Vale, güey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Diego! El Tiempo de los Illuminati, su último disco, La Salida, gran, gran disco. Y banda que, por supuesto, tienen que escuchar. Ya con mucha trayectoria en el hip hop nacional, así que no se lo pierdan. Seguimos con Facu Bingiman y Facu Sesiones también, ¿no? Uh, dos caras, sí. Es que pará, tiene algo acá, ¿no? Sí. Yo ya veo algo ahí. Y yo veo algo que cuando nos traen cosas siempre, ¿viste? Nos ponemos... Porque ustedes siempre obsequian cosas. Entonces, me gusta. Me gusta esa actitud. Voy a obsequiar algo para que obsequien. Así que, acá... No sé, acá... Nosotros no regalamos las... Se lo obsequiamos. A ver, mirá. Lo voy a tirar así al negro esto, así. Y yo siempre me quedo... Hay que te agarrar alguna. Con el disquito, ¿no? Con el disquito. Que igual lo tengo, así que lo vamos a regalar, por supuesto. Acá... Bingy Man. La primera del Soul Clown. Alien Native. Y una remera también, ¿eh? Un gran, gran disco que se llama Puertas. Como decíamos, tuvo ganador del mejor disco, premio de los Pelagatos. Sí. Y yo me di a una remera, ¿eh? ¿Qué tal? Y un ligaste de la remerita. Muy, muy bueno. Gracias, Facu. Los amigos de Soul Clown ahí haciendo una remera. Vamos a sortear ahí entre los Pelagatos. No sé si algún Pelagato no lo tiene. Creo que lo tenemos todos, ¿eh? Mirá que aplicados que somos los Pelagatos, ¿eh? La verdad. Me sorprende. Con Bingy Man tuvieron mucha repercusión, por ejemplo, desde ganaron una final del Rototón. ¡Oh, sí! Mirá, esto que decís aparte, porque con Pelagatos logramos un montón de cosas. O sea, hicimos un montón de cosas. Sí, hicimos un montón de cosas juntos. Pasó lo del Rototón, justo que decís, y después siguiente, lo del premio del disco, video, o sea, como hicimos un montón de cosas. Bueno, han tocado en varias fechas. Bueno, también. Lo del Rototón fue tremendo. Fue una experiencia tremenda, porque encima, cuando nosotros fuimos a participar de eso que hicieron, la formación tenía dos, tres meses. Esa formación. Porque Bingy Man tuvo varias formaciones. Y necesitábamos una fecha de foqueo, ¿viste? Con esa formación. Y pintó que quedamos seleccionados. De repente me llaman y me dicen, ¿qué? Ah, no sé. ¿En serio? ¿Fue el de Avellaneda ese? No, ese fue el anterior, el de Avellaneda. El de Maquena es el que quedó. El de Maquena es el que quedó. Fue en una fiesta de Pelagato, nosotros hicimos la final de Rototón. La final de Rototón, sí, le hicieron ahí. Como con seis bandas. Sí, 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 sí. La verdad que también, no sé, muy generoso, porque si tenía para mí que ganar a alguien, era Maluco, que fue una banda. Maluco también, otro gran artista. Aparte, me encanta la música de Maluco. ¿Qué ha pasado por acá? Un beso, Maluco, hermano. Matías Torres un gran beso. Pero bueno, se ve que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, que se vio el esfuerzo, nosotros con Bingy Man, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pensamos en vivir la experiencia Y encima nos hizo madurar Un montón musicalmente ¿Y por qué crees que tiene diferente Bingaman que vieron en este caso Para que queden en una final de Rototón Pero que también les destaca la gente Que lo sigue, gente de acá, de otros países Pero vos también como Parte de la banda, ¿qué crees que tiene Por ahí diferente a nivel sonido Lírica, conceptual Siempre La banda trató de fusionar El reggae con otras yerbas Pero que siempre suene reggae Siempre dentro del reggae Cuando sea ska, que suene ska De tener una propuesta Diferente dentro De lo que se escucha O sea, está todo inventado Está Cafres, está cultura Está los Beatles Pero bueno Nosotros tratamos de nutrir La música que hacemos Y por ahí se vio eso Y también se vio el trabajo De venir Ya veníamos de participar Dos veces antes también Y bueno Por ahí se habrá visto eso Nosotros también ensayamos No es que nos caímos así Ensayamos un poquito Y estuvo prolijo el show Estuvo buenísimo Pero creo que se vio eso Un poco de querer proponer Algo diferente Y la intención La intención para con la música Y para con el público Y también participás en otra banda Que se llama Sesiones Reggae Gran banda Que también acaba de sacar Hace poco un disco Sacó un disco Hace poco Cosmovisión Cosmovisión Hitazo Cosmovisión Te gusta Cosmovisión Me encanta Como arranca Y que aparte pará Vos por ahí con otro rol Por ahí jugando mucho más Con otros géneros Como el show Como el funk Con la música negra Más presente de alguna manera Sesiones a mí me abrió Mucho la cabeza Le quiero mandar un beso grande A Lucho Que es el creador El fundador Compositor Todo La mente brillante De Sesiones Y fue tremendo conocerlo Porque yo era fan De Sesiones Me encantaba Lo había visto una vez En el Bowen Con Capelletti Tocábamos en el Bowen Un par de veces Y en una de esas fechas Nos encontramos con Sesiones Nací un hachazo acá De group De impronta Y nada Estábamos con el violero Mirá como tocan Esos muchachos Viste Decían Una banda Y después de un tiempo Me lo encuentro a Lucho Por Facebook Y digo ¿Cuándo toca Sesiones? Quiero ir a verla Mirá Y ahora estamos en Batero No Yo soy Batero Carna La cara de Carna Tinc Estás hablando con una persona Que toca los tambores ¿Qué se yo? No sé Puedo Me das la oportunidad No, pero mirá Que esto es muy serio Yo soy bastante caraculico O sea Quedate tranquilo Y bueno Y ahí lo conocí Los vimos Vino a ver a Bingiman Aniceto Una fecha que tuvimos Y le encantó El laburo Que se yo Y nos pusimos en contacto Y nos preparé Más o menos No sé Como ocho meses Antes de empezar Con los diez años Porque justo yo entré Cuando cumplían Diez años Y ahí arrancamos Me abrió Sesiones Es un Digamos Un aprendizaje constante 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 Mucha música Mucha Mucha data ¿Y cómo lo equilibras Con Bingiman? No solo en cuanto A organización Sino también A nivel musical ¿Qué por ahí Te da sesiones Que no te da Bingiman Y viceversa? Entré Siendo Batero Solamente de sesiones Y Lucho me dijo Vas a cantar Entonces Dije Uh Me encantaría Pero bueno En un tema Dos ¿Viste? Y pensó ya En eso Como que no No pude ser Batero de sesiones Nada más Como tenía pensado Pero Sesiones Por ahí Lo que me dio Fue el abanico ese De música Que yo no venía Escuchando No venía Investigando Como para Para tener otra Performante Digamos Como que Me hizo sacar Del reggae Tradicional Y me hizo conocer Bastante más El soul Y encontrar Un poco La voz Con el soul Me hizo laburar Me hizo laburar Me hizo laburar Me hizo laburar Pero lo que aprendí Nada Una explosión así Una cosmovisión Una verdadera cosmovisión Alguien que está medio Como viciado Es el gato De pelagatos Que siempre está navegando En internet Boludeando por ahí Le grabamos La pantalla Y estos son Las gato noticias Y seguimos hablando Con Facu Bueno Como siempre El gato Yendo a la radio Cuando no hay nadie Vamos a ver En que se mete Hoy el gato Como siempre En instagram Se mete en el instagram De juanchibaleirón Arroba juanchibé Para ver La agenda De los pericos Van a estar tocando Por ejemplo En la provincia de Córdoba En la provincia de Buenos Aires En Santa Cruz Otra vez en Córdoba En Mar del Plata En el Cosquín En Uruguay En San Martín Le deseamos un buen 2017 A los pericos Que más Hernana Grazar Ingeniero de audio Productor 20 años De experiencia Y nos comparte Un poco de la mezcla Del nuevo disco De triunfo Alaya en Revolver Año nuevo Audio nuevo En la provincia de Córdoba En la provincia de Córdoba Para bajar Más fuerte Que nunca Antes de ser trapo Fue abrigo Cante de filana De los más limpios campos Antes de ser eso Fue un niño Y no creo Y no creo en la insula De esta forma De los míos Y ahora Lee Scratch Perry El legendario Productor Cantante Genio loco Del reggae mundial Nos canta algo Sobre Jamaica Agárrate la gorrita Que se te huele Lee ¿Qué más? Love from the moon Love from the sky Love from the dormen Love from the children Love from the mountain Love from the forest Love from the misty night Love from the desert Now we wait ¿Qué está? Obrigato De Pelagatos Que aunque no quiera Siempre nos tira La mejor data Del reggae Y de la música urbana No solo nacional Sino internacional Ah la escucha El tipo ya está por el Facebook, el Instagram de todos y no estoy gata está verde el gato de pelagatos mientras seguimos charlando con Facu que es batero y cantante pero lo hace a la misma vez ¿qué onda coordinar todo eso? no es algo muy común es muy difícil del reggae a mi hoy el único que se me viene a la cabeza es Boris Bilbrau de Cultura Profética pero que ya ni siquiera pasa adelante y el percusionista se pone a tocar exactamente la verdad que fue todo un aprendizaje también en una habitación de mi casa en dos ambientes que vivía en Avellaneda que empecé a darle porque quería claro, en Capeletti hacía coros pero bueno es como que seguía un mismo ritmo y podía hacer el coro pero yo después quería mandar algo con un film ¡Uy Dios mío! se me salía espuma por la boca ¿Y los vecinos? No, no porque tenía todo tapadito con toallas y ahí le tuve que dar le tuve que dar porque quería ¿Y la practica es la práctica? Es la práctica es la práctica es la práctica hasta que era un momento hasta que cuando empecé a tocar la batería empecé a hacer tu, pa y todo le pegaba todo al mismo tiempo ¿viste? hasta que en un momento una cosa se desprendió y fue así tu, pa, tu y lo mismo con la voz empecé a tocar y dejé de pensar dejé de pensar y ahí empecé ya más a hincar un poquito en la práctica digamos pero en el detalle también pero nada no es la misticidad la varita mágica no sé algunos la tienen yo no sé no creo que la tenga la varita mágica yo laburé pero también bueno uno cuando está relajado y y siente la música ya por ahí trasciende ya lo que uno pretende no sé yo me hago a veces cosas que no no tengo virtuosismo digamos yo soy más base soy batero de reggae después toco un poco de todo pero de escuchar de ver conciertos de ir a ver no sé y aquí mirás así que toque batería y que cante ¿existen ahí muchos? o no o por ahí cantante y batero claro yo los que tengo ahí muy muy así ya presente son bueno Boris y después no me acuerdo bueno Phil Collins obviamente pero está el batero de Bombayabari que es tremendo es tremendo por ahí no tiene la virtuosidad que tiene Boris para tocar bueno te recomiendo ¿sabes a quién? que no es del reggae por supuesto pero que canta muy bien y toca la batería se llama Anderson Pack lo dijo piste reciente no lo he no lo he investigado pero si escucha te lo recomiendo te lo recomiendo mucho ahora se pasan el teléfono más eulere ya call me bueno ahora hablamos sesiones bingy que se viene con las dos bandas y con sesiones ahora estamos en un parate bueno por el tema de que fui papá y todo eso digamos como que frenamos aprovechamos también para parar un poco la pelota porque siempre se está tocando o grabando viene de una presentación aparte es muy importante no con sesiones presentamos el disco en el carnal hace poco hace un mes y bueno ahora paramos hasta el año que viene con ambas bandas y con bingy man bueno estamos maqueteando temas nuevos de la banda de lo que sería el segundo álbum de la banda pero bueno para más adelante y lo que estamos priorizando ahora son unos covers que hacemos siempre en vivo y que y que nunca los metimos al estudio y dijimos bueno vamos a tratar de meterlo al estudio y hacer un disco un EP de covers así que estamos maqueteando eso y ya en marzo si Dios quiere mitad de marzo ya lo tenemos en la mano muy grosso es la idea es la búsqueda y Dios quiso que nosotros lo logremos y hagamos la Pelagatos Music Quiz en realidad no sé si no tengo ni idea quién quiso le agradecemos a mi hermano que nos ayudó con la programación que nunca le agradecemos y a nosotros mismos que lo hicimos a The3 Games nosotros hicimos las preguntas para César Imiaki la Abuel ¿qué más hizo? Pablito hiciste algunas Vicky de México también que va Vicky Cipolitaki Vicky Cipolitaki más o menos ¿también? o estaba manejando la voz en su momento plena no sé cómo no está en cana pero bueno vamos a la tenemos tres preguntitas bueno si contestás bien te llevas una escena para Nesta Reba y si no también y si no también voy a cambiar de pierna muy bien me parece muy bien para este momento voy con la primera negro muy bien ¿cuál de estos bateristas del Re canta? A. Cebolla Paradisi B. Horseman Wallace C. Boris Bilbrout o D. Carton Barrel estuvimos hablando ¿no? me parece que Boris Bilbrout esto está muy fácil para un baterista ¿cuál de estos bateristas fue el creador del One Drop? ¿necesitas las opciones? dame opciones Sly Danberg Styles Cut Carlton Barrett o Lloyd Knee Lloyd Knee Carlton Barrett es el baterista One Drop One Drop me confundí me confundí la pregunta no es Fastly Drop no claro no es Fastly ojo aparte se lo adjudican mucho lo pensé iba a decir pero dije no por ahí era muy obvio pensaste que había una trampita pero no somos pensé que era muy obvio y la última ojo con esta ¿de qué país era el padre de Bob Marley? hay opciones A. francés B. inglés C. jamaiquino o D. cubano inglés muy bien le pegó y se ha ganado la cena para Nesta reggae bar ahí en honor de Pueblo Redón caballito de 10 me encanta podés ir con los Bingaman con las sesiones podés ir con Elena y madre podés ir y un sándwich un sándwich para Bingaman un sándwich para sesiones un sándwich para mí ahí arregla con Fernando Sarsisky que se fue así que vos mandate con cualquier y nosotros ¿sabés a dónde nos vamos? nos vamos al One Ring Pelagatos ¿cómo te ves? One Ring mirá les voy a contar algo les voy a confesar jamás 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 hice algo así de tirar de animarme ¿no? a tirar así arriba de un rhythm digamos de buque nunca así que es la primera vez ¿cómo lo resolviste? ¿lo practicaste? ¿qué hiciste? y no más o menos estuve viendo algunas cosas así ¿qué onda? y dije me tengo que animar me tengo que animar es la búsqueda ¿no? a ver qué onda un mensaje para los artistas del otro lado varios no se han animado anímense porque es parte de la cultura anímense gracias no se van a arrepentir de la sensación que puede llegar es difícil igual si lo hice yo no hay ningún problema querido nosotros le agradecemos también por supuesto a Exo Sam y a Audio Técnica que nos pone todo el sound para que esto suene pipí cucú y nosotros nos vemos cuando negro nos vemos el viernes que viene a las 20 horas aquí en Match Music como cada viernes en esto que se llama Pelagatos ¡Bravo! 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 Puedo ver la belleza en tus ojos hoy Melodías, notas del sol sobrevuelan mi mente Aunque si la insatisfacción me propone realidad Vamos a romper el hielo con el flow de la verdad Busco siempre alternativas para poderme deslumbrar Este corazón sincero que se quiere despertar Y si pinta algún error me esmeraré mejorar Porque es un largo camino de curtirse y nada más contra toda adversidad Ponemos el pecho a las balas, aferrate de mi mano Que no te voy a soltar Can you feel I move your body? Better feel the vibe of it Can you feel I move your body? Better feel the vibe of it No permitas que te hagan creer Lo que no querés Nadie puede hacerte creer Wake up Wake up Wake up Wake up Wake up You better feel the vibe, la belleza Wake up Woo El pelagato este be Pinky man ante me Can you feel and move your body Better feel the vibe out there Can you feel and move your body Better feel the vibe out there Hace un tiempo que pienso...